Hey que tal muy buenas a todos Conozcamos uno de los mejores proyectos que tiene el 17 que es un motor hibrido pero didáctico pero antes de que comencemos no olvides visitar nuestro canal de youtube como Kaoranstradmx si ya no buscaste suscríbete al canal síguenos en nuestras aplicaciones así que comencemos Hola, buenos días mi nombre es Alejandro Ramírez profesor 17 León del área de sistemas automotrices y bueno al día de hoy queremos presentarles el proyecto Aula mis alumnos y mi servidor y bueno para que se presenten nos conozcamos mi nombre es Marisol García mi nombre es Diego Aguilera soy Aranza Oleska mi nombre es Aysel León y nosotros vamos a comenzar a hablar acerca de nuestro proyecto Aula que tenemos hoy en video vamos a presentarles nosotros traemos lo que es un motor didáctico un motor hibrido didáctico el cual nos ayuda a la visualización de componentes eléctricos de como funcionan, como se conectan como varía y como es el acomodo en este caso tenemos un sistema híbrido paralelo porque un híbrido paralelo y no otro de los dos que existen porque tenemos paralelos serie mixto de estos el paralelo es el que es más eficiente porque el serie mixto tiene la complicación de que al ser al transmitir una parte de la energía de un punto a otro el sistema más largo y son más duros hay muchas pérdidas de energía por lo que es menos eficiente que el paralelo en este caso tenemos dos tipos de energía tenemos la energía química en un motor de combustión tenemos la energía eléctrica en un motor eléctrico alimentado por un banco de baterías de 4x4 ok cuáles son nuestros objetivos nuestro objetivo principal para cuando iniciamos el proyecto es darle un enfoque a nuestra escuela a nuestra carrera técnica de sistemas automotriz porque para cuando nosotros llegamos a ese punto tenemos que aprender de los motores híbridos nosotros escuchamos en el aula muchos conceptos mucha teoría vemos algunas imágenes algunos videos diagramas pero que más padre que tener algo en lo que trabajar esa fue la idea es que ahora comenzamos y desarrollamos un motor híbrido material didáctico para poder comprenderlo más rápido no solamente afecta nos afecta a nosotros como comunidad nosotros como generación lo vamos a decir pero esta es una idea para que las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros puedan comprenderlo puedan entenderlo más rápido y ser más suficientes a la hora de adquirir estos conocimientos otro punto que quiero abarcar es el objetivo social que tenemos al ser un sistema híbrido todavía no alcanza el punto en el que las ventas se disparan y son muy comerciales todavía no conocemos muy bien los sistemas híbridos una persona promedio probablemente nunca había escuchado sobre el sistema híbrido a lo mejor había escuchado pero no sabe cómo funciona para esto tenemos la representación de por qué cuestan lo que cuestan de por qué y cómo nos van a ayudar en el futuro porque cuando tú llegas a una agencia probablemente un estándar es llegar a preguntar y que te digan que cuesta entre millón y millón y medio pero ¿por qué? no, esa es una pregunta que queremos resolverle al público al público para que puedan saber cuándo adquirir algo simple en este caso mi compañero Axel va a hablarme sobre la eficiencia del medio bueno, muy buenos días mi nombre es Axel y como dijo mi compañero tenemos presente un sistema híbrido como mencionó utilizamos energía química y energía eléctrica para dar como resultado un trabajo mecánico entonces ¿por qué consideramos que es un prototipo de es mucho mejor que cualquiera? ¿por qué? un sistema convencional como este de conducción tiene una eficiencia del 33% ¿qué significa eso? que por cada litro de gasolina que yo pongo en el tanque combustible únicamente aprovecho el 33% ¿qué significa? si yo le echo un litro de gasolina significa que yo no estoy gastando $93 pesos pero realmente lo único que aprovecho son $8 pesos dólares más se va a desgastar ¿si? y aparte de que contamina ahora un motor eléctrico tiene una eficiencia del 85% ¿qué significa? que si yo tengo $100 pesos lo pongo aquí nada más estaré utilizando $33 pesos de utilidad sin embargo subutilizo para complementar la carga de baterías para alimentar mi motor significa que utilizaré el 85% entonces tenemos un banco de baterías ¿viste? en el costado de abajo un banco de baterías es un conjunto de simuladores conectados en serie que en conjunto aumenta el voltaje y la capacidad para poder alimentar el motor eléctrico ¿si? entonces un banco de baterías tiene un precio aproximado de $80 mil pesos sin embargo por ser baterías de yun de litio tienen la capacidad de una vida útil de 8 años ¿si? entonces como mencionó mi compañero hay tres tipos de sistemas la configuración del serie la configuración del mixto y paralelo entonces si tienes este sistema paralelo como mencioné mi compañera así es la explicación de las fases de manejo que tiene este compañero bueno acá vamos a hablar esto por un momento tenemos un sistema relacionado que se llama freno regenerativo este sistema lo que hace es aprovechar la energía térmica que se genera al momento de frenar el vehículo bueno ahora regresando a esto tenemos que si tu quieres ascender tu vehículo necesitas mucho torque porque tu se va a ascender el motor eléctrico entonces ya este vas a velocidad por cero a $70 a $80 mil por hora aproximadamente se va a apagar el motor eléctrico y va a comenzar a posicionar el motor eléctrico ¿por qué? pues porque si sigues este utilizando el motor eléctrico en realidad no tendríamos escondido porque solamente se debería para descender las baterías y no se aprovecharía el sistema de freno regenerativo entonces bueno ahora supongamos que quieres subir una pendiente para subirla necesitas torque y potencia por lo que se van a encender ambos motores y ahora al momento de bajar esa pendiente se apaga el motor de combustión y empieza a funcionar el motor eléctrico pero va a dejar que funcione como motor eléctrico y solamente va a funcionar como un generador lo que va a permitir que se cargue el rambo de batería esta cartera no puede llevarse a cabo al formado directo ¿por qué? pues porque el motor eléctrico maneja una corriente alterna y las baterías una corriente directa por eso necesitamos la ayuda de una inversión este inversor lo que hace es precisamente el cambio de corriente directa a corriente alterna y ya si el vehículo se detiene se van a apagar ambos motores todo esto funciona por medio de sensores que son codificados mediante la acumuladora bueno esto sería todo por parte del funcionamiento del motor para entender todo el objetivo de todo lo que nos explicaron nuestros compañeros básicamente es que tiene un impacto social como cuando mi compañero explicó lo de la eficiencia ya vemos reflejado ahí que cuando conforme transcurre el tiempo vamos a ver un un ahorro reflejado si? vamos a ver que consumimos menos gasolina a la que estábamos habituados a consumir ok? ya ahí unas personas entendieron cuál y por qué es el costo del vehículo de la unidad ahora lo que nos explicó mi compañera Aranza es que un sistema de hibrido no se puede conducir de igual forma que un sistema de combustión estándar normal por lo que debemos de tener cuidado nosotros al adquirir esto para cuando lo manejemos el impacto industrial que debería de venir teniendo es que cuando un empresario por ejemplo tiene no sé mil unidades de sistemas de motor a combustión que probablemente quiera decir sabes qué me quiero ahorrar una lana entonces voy a invertir en híbridos para qué? para reducir mis costos en sumos de gasolina todo esto no solamente es la inversión al híbrido tienes que invertir en tu personal en tu personal para sabes qué? capacitarlo y enseñarles a cómo usarlo y no sea contraproducente para ti al estar en uso de estas unidades se les explica todo lo que les acabamos de explicar los tipos de motor cuando entra el motor cuando se apaga todas esas partes ok? para reforzar lo que es el material didáctico tenemos códigos QR los que creamos para dar una información más concreta de lo que es una parte de los códigos ¿por qué? porque puedes investigar en internet y vas a encontrar páginas y otras páginas y no una información concreta de lo que es una parte aquí lo que hacemos es facilitar y ahorrar tiempo ahora un punto que me gustaría adicionar para recalcarlo es el porqué de un boxer de un motor a combustión en disposición boxer bueno básicamente esta es la razón es porqué tenemos muchos sistemas expuestos todos estos sistemas como podemos ver aquí es radiador carburador sistema de admisión bujías todos estos sistemas a nosotros como técnicos en desarrollo nos sirve para aprender más ¿sí? todo esto es la opción por ejemplo podemos desmontar una pieza en esta parte y acceder a componentes internos acceder a los balancines y al varillaje que los mueve ¿sí? todo esto es muy importante para nosotros y para analizarlo bien para aprender bueno por ejemplo aquí tenemos un modelo que hicimos nosotros en Solidworks nos muestra principalmente el funcionamiento de los componentes internos esto ¿para qué? para que nos ayude a comprender lo que pasa internamente de forma de que veamos como el movimiento es en disposición boxer los como se mueven los cilindros también para todo esto queremos adicionar grabamos un timeline acerca de como armamos el motor ya que nosotros venimos de internet tuvimos que traerlo desarmado para armarlo aquí una vez más invertimos un total de tiempo de 2 horas para que nos ayude y nos ayude para que nos ayude para que nos ayude muchas gracias muchas gracias a nuestros compañeros de CECID número 17 por la explicación de tan excelente proyecto en verdad hemos aprendido bastante sobre los sistemas automotrices y nos queda más claro cómo funcionan estos sistemas en verdad les mandamos un fuerte saludo a CECID número 17 desde la Ciudad de México para más contenido como este suscríbete a este canal y sigue las novedades en la aplicación que nos unirá ProCED México muchas gracias para quien nos diga